Aunque con menor afluencia, en el Panteón Los Héroes se celebró el Día de los Muertos. En ese campo santo se encuentran personalidades históricas de principios del siglo pasado. Aquí están sepultados los héroes, los que cayeron en la batalla el 27 de agosto. Incluso el presidente municipal, don Félix B. Peñalosa, y otros ciudadanos nugalenses que cayeron en dicha batalla. Los héroes vinieron a sepultarlos, entonces adquiere el nombre de Panteón de los Héroes, igual que la calle y la colonia. Pero ya había gente sepultada en este panteón. Vamos a hablar de entre 1914 y 1916, terrenos de don Alfonso Villaseñor. Y a pesar de lo representativo del Panteón Los Héroes, los visitantes lo encuentran en condiciones desagradables, vandalizado, sucio y hasta sin agua para limpiar la tumba de sus seres queridos. Ya tiro descuidado, nos tienen muy olvidados aquí, no sé por qué. ¿Por qué digamos que es el más alejado? Pues no precisamente, porque todas las fiestas están en los panteones nacionales, en los panteones grandes, y le ponen más atención a esos que a este pobre panteón, que es uno de los más viejitos. Además de que vemos que está muy vandalizado. Esa es otra, también. Ahorita yo le dejé flores a mi madre, ya para mañana, chance no amanezca. Hoy mismo se las lleva. ¿Falta seguridad aquí? Mucha, mucha seguridad falta. Mucha seguridad. El Campo Santo también sufre sobrepoblación, al grado que hay quien ha perdido la tumba de su ser querido porque invadieron su espacio. Pero aún así, se les deja algo especial a esas personas que estuvieron aquí y que este 2 de noviembre fueron recordados. Yo vengo hace muchos años, muchos años. ¿Y de la diferencia del año que usted viene a la fecha, ¿qué encuentra distinto? Pues nada, todo está normal. Lo que pasa es que se está muy amontonado todo, no hay espacio para nada. Las tumbas, pues a veces las personas de las funerarias, a veces no respetan y entierran a veces encima de otras. Y ellos no preguntaron si averiguaron o no, si a qué tiene dueño, porque a nosotros nos pasó. Tenemos una tumba perdida de un tío, que vinieron y sepultaron a otra persona ahí, mi hijita. ¿Y qué hizo al respecto? ¿Le dieron seguimiento al caso? ¿Alguien le respondió? Nadie, nadie sabe nada, nadie supo nada. Ahí lo enterraron y la tumba de mi tío, pues, pues no la encontramos, mi hijita. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.